que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos acá a mi canal CryptoPlayGame donde estamos subiendo vídeos de lo que son juegos NFT, lo que son airdrops, stack to airs, proyectos de criptomonedas que investigamos nos parecen interesantes y los compartimos acá con todos ustedes mencionarles primeramente que se puedan suscribir a lo que es mi canal activar lo que es la campanita para que estén pendiente de todos estos vídeos que voy a estar subiendo frecuentemente y también recordarles que se unan a mi canal de telegram donde estoy subiendo información extra de airdrops de proyectos de criptomonedas que no me da chance de subir vídeos a lo que es mi canal de youtube y los comparto rápidamente por lo que es mi canal de telegram así que si no te has unido te invito a que lo hagas así que bueno sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien amigos hoy les traigo un nuevo juego NFT llamado Blast Royale si este es un juego básicamente como free fighter pero a nivel mini verdad porque es un battle royale básicamente pero muy muy divertido lo primero que nada tenemos acá lo que es analizando un poco la página tenemos lo que es la descarga directa de la apk desde android así que al darle clic aquí pesa un total de 380 a 400 megabytes y nosotros podemos instalarlo directamente a nuestro android ya sea en el teléfono o también está la dirección o la descarga directa lo que es de lo que es iphone si y si lo quieren jugar desde el teléfono pues simplemente lo pueden descargar e instalarlo en lo que es un emulador como en mi caso aquí tienen algunas imágenes de lo que es el juego pueden ver que es un battle royale verdad como mucho de los que hemos jugado por allí pero éste es una versión más sencilla más simple lo que son los los gráficos no son tan extravagantes en el sentido de que va a poner teléfono lento algo por el estilo no es muy pero muy sencillo tenemos acá algunas informaciones sobre lo que son las armas verdad tenemos información de algunos stickers verdad que podemos utilizar dentro del mismo juego tenemos también acá lo que son los partners entre ellos está aminoka brams por nombrar a alguno de ellos abocado dao si ancient 8 verdad polygon ya que este juego está en la red de poligon mencionar ese punto muy importante saben que las comisiones son muy pero muy bajas tenemos acá lo que son las redes sociales como su twitter su facebook su instagram su youtube su tiktok su telegram y su discord sin mencionarles que se unan en lo que son lo que es su twitter su canal de telegram y su discord donde ellos están subiendo lo que son las últimas informaciones las últimas actualizaciones de las cuales nosotros vamos a estar pendientes y como siempre les menciono estar pendiente de lo que es el white paper acá tenemos el white paper o el libro blanco del juego donde nosotros vamos a encontrar información de todos los juegos nft a los cuales nosotros querramos participar si ellos tienen acá lo que es toda la información simplemente vamos a tocar algunas de ellas que me parecen a mí importante como por ejemplo tienen el token coins verdad que no es un token en realidad sino que es más que todo la moneda que se va a utilizar dentro del juego como pueden ver acá comprar en la tienda de juego vamos a poder comprar aspectos armas cuerpo a cuerpo animaciones esta básicamente va a ser la moneda dentro del juego donde nosotros vamos a poder comprar diferentes cosas estéticas para que se pueda ver bonito el personaje por decirlo así y tenemos el token NOBT que este es el token que nosotros vamos a ganar dentro del juego ya que ellos tienen un IDROD que están promocionando vamos a traducir de nuevo acá al español si y ellos mencionan acá que su misión con este juego es llevarlo a la web 3 al público en general si nos menciona que el NOBT es un token ERC20 que se utilice como economía central del juego en Blas Royale los jugadores pueden usar NOBT para comprar NFT que se puedan usar en el juego como personajes armas cuerpo a cuerpo marcadores de muerte avatares y mucho más los jugadores pueden comprar artículos dentro y fuera del juego a través de este token si nos da una explicación de que se trata el juego si el suministro es de 512 millones de NOBT que se acuñarán con el propósito de financiar el desarrollo y la expansión del juego y recompensar al grupo inicial de usuarios y al equipo la recompensa de NOBT también se entregarán a los jugadores como recompensa por patear traseros y ser increíbles dentro del juego obviamente ellos están promocionando un IDROD donde vamos a poder ganar lo que es este token NOBT si por cada kill que nosotros hagamos dentro de la partida si nos van a estar dando un token NOBT por cada kill que nosotros hagamos si sin embargo se lo va a aplicar más adelante dentro del juego tiene acá lo que es la monetización verdad nos explica un poco de cómo se va a monetizar lo que es el juego como tal con lo que es el token NOBT y también van a tener lo que son torneos y eventos si como el evento que ellos están publicando hoy en día que es sobre su IDROD sin embargo yo van a traer más eventos aparte de este de los cuales nosotros tenemos que estar muy pero muy pendientes si de todas formas para los que quieran leer completo lo que es el white paper pues aquí nos va a explicar lo que es la jugabilidad dentro del juego las especificaciones del juego todo está aquí si así que los invito que puedan leerlo pero vamos a pasar a lo que es su twitter ya que ellos tienen 220 mil seguidores tienen el stitch dorado de la cuenta verificada tienen el icono del token NOBT porque le están haciendo bastante propaganda a lo que es su token y acá nos menciona nada más y nada menos el IDROD que ellos nos están ofreciendo un NOT en el juego es un NOT dentro de la wallet así que esto es muy importante tenemos hasta el 14 de octubre o sea a partir de hoy 10 de octubre tenemos cuatro días básicamente para farmear completamente este token obtener la mayoría que podamos ya que un token dentro de este juego va a ser un token dentro de nuestra wallet así que el juego está básicamente o el evento mejor dicho está básicamente nuevo ya que el evento se lo fue el 7 de octubre si hace tres días así que debemos aprovecharlo lo que es al máximo para poder convertir esos tokens NOBT en lo que va a ser USDT más adelante así que cuando ellos entonces saquen información mejor dicho sobre cómo va a ser lo que es el listado y todo eso así que desde ahora debemos estar farmeándolo obviamente todos estos juegos empiezan con un IDROD pero a medida que van avanzando termina uno y sale otro IDROD y así sucesivamente si tenemos acá en lo que es su página para nosotros poder iniciar sesión le damos acá donde dice go to blackhood y nos va a abrir otra ventana donde aquí ustedes no les va a aparecer este muñeco sino que les va a aparecer es connect wallet ustedes van a conectar la wallet de metamask al igual que lo hice yo si desde la red de poligón obviamente se crean una sub cuenta dentro de la misma metamask se le ponen el nombre como yo de black royal por ejemplo y conectan lo que es su wallet normalmente si sabemos que lo que es poligón las comisiones son muy muy baratas y esos token al cambio verdad vamos a pagar un fee muy muy pequeño aquí tenemos lo que es el setting si el inventario aquí nos van a aparecer todo lo que es nuestra información de la billetera en este caso no tengo not verdad aún porque no lo he jugado mucho ya que me entre de juego fue hoy por unos amigos que me lo recomendaron y yo no quise perder tiempo y traérselo acá así que sin hablar mucho vamos a lo que es el juego como tal bien aquí estamos dentro del juego obviamente yo lo estoy jugando dentro de un emulador pero vamos a destacar varios puntos acá al principio le van a dar un tutorial de cómo es el juego la mayoría aquí ha jugado lo que es free fire ha jugado fortnite así que no es tan complicado aprender lo que es el juego tenemos lo que son las gemas como tipo class royal por ejemplo tenemos lo que es el oro verdad que vamos a comprar cosas dentro del juego y tenemos lo que es el token not que recuerden que por cada kill vamos a estar obteniendo un token not si primero que nada debemos configurar nuestra cuenta obviamente nos vamos acá a lo que es el engranaje y nos vamos a con aquí nos va a aparecer login y ustedes van a colocar la misma cuenta con la que abrieron en la página verdad lo que es correo contraseña lo van a colocar aquí eso es como para que se sincronice lo que es la cuenta dentro del juego a la cuenta de la página principal del juego si aquí tenemos en este apartado que está acá podemos jugar diferentes modos de juego sin embargo el más importante es este que es el del airdrot ven acá que termina en 3 días y 11 horas así que aquí es donde nosotros vamos a ganar lo que es el token not como tal si tiene un máximo de 36 personajes o 36 jugadores y es individual obviamente vamos a jugar como si estuviéramos jugando en la forma de solo pero con la particularidad de que vamos a estar ganando lo que es el token not aquí pueden ver que el rewards es token not si pero ahorita explicamos lo que es una partida como tal quiero mencionar acá que tenemos un pase de batalla el pase de batalla de abajo es totalmente gratuito obviamente por cada partida nosotros vamos a estar ganando lo que es coins vamos a estar ganando gemas vamos a estar ganando algún que otro avatar pero lo recomendable acá es poder comprar el pass premium el pass premium lo podemos comprar reuniendo lo que son o gemas que nos van a estar dando en el pase gratuito o también lo podemos comprar con lo que es el token not que nosotros vamos a ir ganando dentro de o el pase gratuito o por cada muerte que nosotros logremos simplemente vamos a ir ganando aquí en activarte y nos pide 148 blast boot si nos lo damos acá y vamos a poder entonces comprarlo verdad vamos a poder comprar aquí lo que es estas blast boot que tenemos acá con 15 nobs y es recomendable entonces hacerlo para poder comprar el pase de batalla y obviamente sacar más tokens sacar lo que es avatars así como ediciones especiales entonces esto es muy importante en cada juego y si se puede sacar de forma gratuita pues mucho mejor si así que simplemente es esto así que lo único que debemos hacer es dar una partida él nos va a lo que es encontrar jugadores obviamente puede tardar algunos segundos dependiendo de quien esté llegando este es el mapa nosotros podemos escoger donde queremos caer por ejemplo va a caer por acá aquí tenemos lo que es el contador de los segundos tenemos que simplemente esperar estos segundos para entrar en la partida como tal y aquí ha cargado esperamos entonces caer allí aquí como pueden ver voy a caer y es simplemente estos son escudos verdad que lo necesitamos para obviamente resistir más tenemos acá lo que son las diferentes armas sin embargo estas armas esta arma bueno es muy chingas pero que más es lo que hay vamos a ver si podemos matar a esta persona bueno vamos a ver si podemos eliminarla vamos a recargar acá más balas aquí tenemos una mejor a ver si puedo llegar aquí bien vamos a perseguir a esta persona a ver si la podemos eliminar está muy lejos está muy lejos vamos a ver vamos a ver que se ahí está aquí está como pueden ver un token knob simplemente me paro sobre él y ya lo obtengo vamos a agarrar este que es un rifle a ver si lo puedo eliminar listo otro token knob ah bueno no este no solto token knob pero vamos a protegernos aquí pero vamos a protegernos aquí porque vamos a ver si lo podemos perseguir yo tengo que buscar la forma de curarme uy ah es que tiene una escopeta con razón escopeta es de corto alcance vamos a ver si lo podemos eliminar bueno de todas formas yo voy a pausar el video para no hacerlo tan largo y volvemos ahorita bien aquí como ven he perdido y quedado en el puesto número 9 pero he ganado algunos knob algunos token knob si aquí simplemente me recompensan ¿verdad? climeamos lo que es el reward del pase de batalla gratuito me han dado algunos coins pero básicamente este es el juego ¿verdad? este pase de batalla termina en lo que son 20 días pero es importante obtenerlo el premium como pueden ver tengo 5 knobs así que bueno básicamente sobrevivir para obtener más knob todavía aquí tenemos lo que son las copas así que bueno este es el juego que les quería traer hoy espero que les haya gustado si fue así suscribanse al canal apóyame con un like déjenme un comentario que tal les pareció este proyecto si tienen algo que quieran recomendarme me lo pueden dejar también en los comentarios así que sin más nada que decirme me despido y nos vemos en otro video chau